Nunca sabré si la felicidad que experimentamos La debemos al cambio súbito de nuestra suerte O al influjo primaveral Hemos dado pequeños pasos Desde aquel invierno lo sabíamos Era ese el momento de adentrarnos a las montañas De escuchar al corazón Y si logro regresar Donde todo empieza Después de ver pasar Los días de la selva Llegaré hasta ti con un brillo especial Que tú jamás vas a olvidar Y si logro regresar Donde todo empieza Después de ver pasar Los días de la selva Llegaré hasta ti con un brillo especial Que tú jamás vas a olvidar Y si había enrumbado Vivió en aquel breve lapso de tiempo Los momentos más angustiosos de su vida En aquel que te despedido ¿Cuál es la suerte?